Música Bueno, parece que estamos a punto de atravesar territorio Comanche. Venga, vamos a continuar. Música Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y nos encontramos muy cerca de un lugar llamado El Cielato, que pertenece al municipio de Ayer, donde estamos a punto de empezar la ruta PRAS48, que tiene el nombre Ruta El Gumial. Así que, allá vamos. Música Música Bueno amigos, ha sido más de dos meses sin hacer senderismo, con lo cual cuesta un poco el empezar. La verdad es que estoy agotado y no acabo más que empezar. Pero quería hablaros un poco acerca de esta ruta y contaros un poco de qué se trata. Pues la ruta comienza en El Cielato, que hemos visto hace unos segundos, y termina en el pueblo de Cuevas. Es una ruta lineal que cubre una distancia de 9 kilómetros aproximadamente, de los cuales los tres, cuatro primeros, entre tres y cuatro, son de cuesta arriba, con una ganancia de elevación de unos 430 metros, y los últimos son cuesta abajo, con una pérdida de elevación de unos 930 metros. Tengo que decir que no sé si seré capaz de terminar la ruta, en todo caso lo voy a intentar, y si no se puede, pues bueno, lo intento otro día. Así que, vamos allá. Música Música Bueno amigos, acabamos de llegar a Praña Redonda, lo cual quiere decir que hemos caminado un kilómetro, y una cosa muy importante de este sitio, es que existe una fuente que os voy a indicar ahora mismo, y en esa fuente podéis parar, repostar, no estoy seguro si hay más fuentes más adelante, creo que esta es la última que hay, esa es la fuente. En todo caso, recordad también, si estáis planeando el viaje, existe una fuente en El Cielato también. En todo caso, vamos a continuar. Música Bueno, parece que estamos a punto de atravesar territorio Comanche. Venga, vamos a continuar. Música Bueno amigos, estamos llegando a Koya Beldosu, y dentro de nada llegaremos al monte Tuzu, lo cual quiere decir que estamos muy cerca de uno de los dos bosques que vamos a atravesar en esta ruta, dos alledos impresionantes, y el cuerpo se empieza a resentir un poco, después de tanto tiempo inactivo. No quiere decir que estuviera en casa, sentado, mirando por la ventana, porque afortunadamente tenía la oportunidad de trabajar en el jardín, en el huerto, y arreglar un poco el campo de la casa, pero aún así el cuerpo está con mucha falta de acostumbrarse a caminar. Esperemos que sea esto una cosa temporal y que pueda empezar a caminar rutas sin problema, porque de hecho la próxima ruta va a ser una ruta de esas largas, y estoy medio temblando, no sé si la haré en dos etapas o si la dejaré para un poco más adelante. En todo caso, vamos a continuar, ya queda menos. Bueno amigos, detrás mío veis, un alledo precioso, se trata del bosque Tuzu, un alledo precioso que vamos a ver a vista de pájaro en unos segundos, y después continuamos con el trayecto. ¡Suscríbete! Bueno amigos, acabamos de pasar este pedregal y estamos de camino a la majada de Fuentes de Baixo, pero no me resistí a enseñaros el bosque que acabamos de pasar, que es el bosque de Tuzu, que es un alledo, y se me ocurre que las vistas que veis ahora en otoño deben ser impresionantes. Y lo mismo ocurre con el bosque de Gumial, que vamos a ver muy pronto. El alledo, que es el bosque de Gumial, debe ser una preciosidad cuando se hace en otoño. Por eso me pregunto si no sería mejor hacer esta ruta en esa época del año. En todo caso, vamos a ir a Fuentes de Baixo y después llegaremos a la Abraña de Gumial, y cerca de la Abraña de Gumial está lo que yo creo que es la estrella de este camino, o de este recorrido, que es el bosque. En todo caso, vamos a continuar. Abraña de Gumial Bueno amigos, pues estamos ya muy cerca de la Abraña de Gumial, que veis ahí abajo, y muy cerca de ese bosque fantástico, así que vamos a echar un vistazo. Abraña de Gumial Abraña de Gumial Bueno amigos, eso que veis ahí es el bosque de Gumial, un alledo precioso, por cierto. Vamos a echarle un vistazo desde el aire y luego lo cruzamos juntos, ¿vale? Después continuamos. Abraña de Gumial 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 Bueno amigos, detrás de mí hay un agrupamiento de cabañas que se llama La Llana. Y eso quiere decir que nos quedan unos dos kilómetros y medio para finalizar la ruta que termina en el pueblo llamado Cuevas. Nos vamos a unir dentro de nada a la carretera, vamos a dejar este camino detrás y entramos en lo que yo considero la parte más complicada de la ruta, que es ir por la carretera hacia Cuevas y de Cuevas otra vez al origen de la ruta. Lo digo porque esta carretera en concreto, la AS253 creo que era, no tiene mucho arcén y se hace un poco peligrosa. Así que yo os recomendaría que si hacéis esta ruta que o bien llevéis dos coches o consideréis la posibilidad de volver por donde vinisteis y hacer la ruta al derecho y al revés. Pero bueno, eso lo dejo para vosotros para decidirlo. En todo caso todavía queda algo de camino, no me voy a despedir todavía, pero vamos a seguir caminando a ver si acabamos la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, como veis hemos llegado a Cuevas, lo cual quiere decir que emprendemos el camino de vuelta hacia el coche a través de la carretera. Como os decía, el arcén de esta carretera no es muy ancho y a mí me parece que es un poco peligroso. En todo caso voy a hacerlo porque no me queda más remedio. Quería acabar este vídeo comentándolos un poco acerca de la ruta. Deciros que a mí personalmente me parece una ruta preciosa, especialmente mi favorita, mi parte favorita fue la del bosque de Gumial, que me recordó en algunos puntos el bosque de Muniellos. Ya sé que no tiene nada que ver un árbol con el otro porque el bosque de Gumial es allá, o allá es un alledo, y el bosque de Muniellos es un robledal. Pero aún así, uno me recuerda al otro. Deciros que a lo mejor os conviene más visitar esta ruta en otoño, por lo que comentaba antes acerca de los colores. Debe de ser impresionante de esta ruta en otoño y tomo nota porque quizás vuelva a hacerla. Por lo demás, hay dos fuentes, una al comienzo de la ruta y la segunda un kilómetro más adelante, creo que se llama Braña Nova. Y aparte de eso, he visto, pues eso, el típico río y tal, donde en teoría podrías coger agua y purificarla. O sea que por esa razón os comentaría que, os recomendaría que llevarais agua. Y por lo demás, pues me voy a despedir diciendo que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor no os olvidéis de suscribirlo, suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y en todo caso, os veo en el próximo. Cuidaros un montón. ¡Gracias!